Invitamos al primer secretario de la Embajada de la República de Francia, Thomas Lebold, quien se dirigirá a todos ustedes. Bienvenido. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días a todos. Debido a la muy reciente llegada a esta semana del nuevo Embajador de Francia en Colombia, el señor Gautier Minho, ha sido para él imposible participar al foro del día de hoy, pero él les desea sus mejores deseos de éxito en estas jornadas de trabajo. Quisiera, para empezar, expresar mis agradecimientos en nombre de la Embajada de Francia por la invitación y expresar también un saludo muy especial a la viceministra Carmen Eugenia Davila, al viceministro Luis Fernando Correa, al señor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, al señor Emilio Sardi Aparicio, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica, así como a todos los participantes del foro. Aprovecho también la oportunidad, la ocasión, para desear al ministro Gaviria que se recupere pronto. La decisión de organizar un año entre Francia y Colombia en el 2017 fue tomada a principios del año 2015 por los presidentes de ambos países durante la visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a París. El objetivo de este año 2017 de intercambios es de fortalecer las relaciones bilaterales en pleno auge dentro de un contexto favorable para los dos países y de poner en el proyecto la intervención de Francia en Colombia y de Colombia en Francia. Con esta iniciativa se quiere acompañar la transformación profunda de Colombia y su esfuerzo de proyección internacional, actualizar y mejorar su imagen en Francia y Europa y también fortalecer la cooperación colombo-francesa en el ámbito del postconflicto. Así, en este primer semestre, Francia ha firmado la imagen en el país colombiano a través de diferentes actividades en sus áreas de intervención, el cinema, la música, el arte, la cooperación, etc. Y cuya clausura de esta primera etapa se dará el 8 de julio en el Teatro Colón de Bogotá. El 23 de junio, el presidente Santos va a lanzar en París con el presidente Emmanuel Macron la temporada de Colombia en Francia. Luego vendrán una serie de eventos de Colombia en Francia durante este segundo semestre del año con una agenda realmente apasionante. Bueno, para entrar en el tema que nos trae hoy, la salud, si bien el sistema francés y colombiano son diferentes, los dos países promueven valores afines en la concepción del modelo de salud, tales como la solidaridad, la universalización y la inclusión social. Estos principios son compartidos y Francia no ha ahorrado esfuerzos en promoverlo tanto en los espacios internacionales como a través de su cooperación. De este modo, Francia apoyó la iniciativa por el piso de protección social aprobada en la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas en abril 2009 y luego promovida por el G20 bajo presidencia francesa en 2011. En el grupo de trabajo abierto de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la proposición de objetivos de desarrollo sostenible que emitió informe en 2014, Francia defendió la importancia de la protección social, especialmente en los objetivos 1, es decir, eliminar la pobreza, y 10, reducir las desigualdades. De otro lado, a través de la cooperación, desde la cumbre del milenio en septiembre de 2000, más específicamente en el campo de la salud, este sector ha hecho parte de los principales compromisos de Francia en el exterior. El financiamiento de ayuda pública al desarrollo de Francia se ha triplicado así en 10 años, lo que nos sitúa dentro de los cinco primeros contribuyentes en el mundo en ayuda en salud y protección social, junto con países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania. Todas estas acciones están sustentadas en una realidad innegable, La reciente crisis mundial demostró que la protección social juega un rol formidable de estabilizador económico, al mismo tiempo que es una herramienta eficaz de reducción de la pobreza y de lucha contra las desigualdades. Estos mecanismos de redistribución e integración social hacen así un elemento indispensable de crecimiento sostenible e inclusivo de los países. Los retos entonces comunes a los países y Francia ha querido actuar acorde. A pesar del impacto de la crisis sobre el financiamiento de la seguridad social y del aumento de la demanda sobre los sistemas de seguridad social, estos enfrentan un número de desafíos sistémicos a largo plazo. El desafío global para los sistemas de seguridad social, en particular en los países industrializados, es el cambio en la composición demográfica. Y algunos países de renta intermedia, como Colombia, han comenzado a enfrentar estas dificultades también. Esto dicho, pueda que el principal desafío de la actualidad sea lograr sistemas de seguridad social sostenibles, comenzando con un nivel básico de protección para todos y ampliando esa base de manera gradual para ofrecer niveles de protección más altos. Colombia ha logrado así grandes logros en los últimos años, entre los que se encuentra la cobertura universal y la igualdad de beneficios entre los regímenes. Sin embargo, los retos son también importantes, por ejemplo, en términos de la existencia de desigualdades geográficas y financieras en el acceso a servicios de salud o de incremento de los costos del sistema. Todo esto en un contexto en el que la clase media sigue creciendo, sigue creciendo más informada y con mayor nivel de exigencia también. Y en plena evolución del perfil epidemiológico de la población hacia enfermedades crónicas de mayor costo. Entonces, grandes desafíos que suscitan grandes alianzas. Los lazos entre los dos países se han afianzado, así en los últimos años, en respuesta a estos retos. A través de la Agencia Francesa de Desarrollo, que quiero saludar, se ha implementado un programa de cooperación que ha buscado atender a los mayores retos que tiene hoy el país colombiano, muchos de estos también siendo retos de Francia, como lo es la sostenibilidad financiera del sistema y los mecanismos para asegurar el derecho del ciudadano a su salud a través de un uso inteligente de los medios para garantizarlo. Los intercambios bilaterales han tenido como objetivo, claro, acompañar al gobierno colombiano, pero principalmente se materializa en una apertura al diálogo y al aprendizaje mutuo, necesario en un mundo globalizado, en el que los objetivos de desarrollo son comunes. Celebramos entonces la invitación de la ONDI, día de hoy, a Francia, como país invitado de honor, a este gran espacio de diálogo del sector en el que se ponen a discusiones temáticas de gran relevancia como las que nos traen el día de hoy. Señoras y señores, esperamos que las intervenciones de nuestros expertos representen un pequeño aporte en las discusiones del país en el sector. Es realmente un honor para nosotros estar hoy con ustedes. Entonces, muchas gracias y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias.